Siempre en la oscuridad, la voz no tiene sentido, el silencio no es todo, es en su propio olvido. En sus ojos apagados hay un eterno castigo, el héroe de leyenda pertenece al sueño de un destino. Música El héroe sin ilusión, en sus ojos apagados hay un eterno castigo. El héroe de leyenda pertenece al sueño de un destino. Música En sus ojos apagados hay un eterno castigo. Música 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 Música